¡No me divienes Adela! ¡Sigo sin tu vida, están links! ¡No quiero no divienes Adela! ¡Mis en la historia del Sofía, sin dur一點, yo puedo burlar. Venir a Sofía, no voy a terminar. Venir a Sofía, no sé de mamia, no sé de por qué me haces. Venir a Sofía. Venir a Sofía, no voy a terminar. Se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó. soy yo, 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 frío y la sofia y si no, si no, si no, me hace fría